Con un módulo de detección de enfermedades degenerativas como la diabetes y la hipertensión, el Hospital General de Río Verde conmemora el Día del Adulto Mayor, brindando asesoría y canalizando a quienes lo requieran a recibir atención especializada en geriatría, informó la directora del nosocomio. Ahorita en esta semana estaremos trabajando con todo lo que tiene que ver con la población del adulto mayor en el sentido de la prevención. Se instaló el día de hoy un módulo, un módulo que va a detectar algunas cuestiones relacionadas con la diabetes, con la presión alta o hipertensión en los adultos que tenemos aquí, que acudan ahorita aquí a la institución. Esos adultos van a ser de alguna manera referidos también a la consulta de geriatría que tenemos en el turno matutino y en el turno despertino, para que se haga ya una valoración más integral. Detalló que estas dos enfermedades son las más comunes en la población de adultos mayores, por lo que es importante detectarlas, atenderlas y prevenirlas. Lo más común en cuanto a enfermedades es la parte de la diabetes. Esto va muy asociado a los estilos de vida en cuanto a la nutrición. La doctora explicó que el estilo de vida, la alimentación y este tipo de enfermedades son prioridad en la agenda pública de salud. Pues yo creo que esta es la parte que más nos afecta ahorita en la salud pública, lo que es lo que tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad y de ahí pues se genera también el estilo de la alimentación, el estilo de vida nutricional, el estilo de vida de la persona en cuanto se realiza un ejercicio, pues nos lleva a una situación que tiene que ver con enfermedades como la diabetes. Es de las más frecuentes que tenemos. Finalmente añadió que el Hospital de Río Verde constantemente realiza acciones preventivas en favor de la salud de la población que acude a esa institución. Hemos estado muy activos las últimas tres semanas, tuvimos por ahí una jornada de salud pública los últimos 15 días, que se enfocó principalmente a situaciones de detecciones en la población. El módulo de salud instalado en la puerta principal del Hospital de Río Verde estará brindando atención hasta el viernes 30 de agosto, por lo que culminaron a la población a acudir y revisar su presión arterial y niveles de glucosa. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.